Cuando me dijo, hace 30 años que toco mi marido, chiqueta, que está cantada, dije sí, porque mi novio me dejó por mi amiga, por mi hijo de tu casa. Estaban ahí a otra la media. Llorando de la luz. ¿Queremos la luz? ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Es la venta, es la venta! ¡Es la venta! ¡Es la venta! ¡Es la venta! ¿Cuándo te vas a la linterna? ¿Quién compre una linterna? ¿Cómo? ¿No te vas a juntar por el precio? No, yo creo que te vas a juntar. Mi marido sacó una con los puntos. La roja y la negra. ¡Bajó, bajó! Y mi marido sacó una con los puntos. ¿Y luego, ahora? No. Es raro que se suba. ¿Se suba así? ¡Ah! ¡Han vencido los peos! ¡Ah! ¡Ele voy a ver! ¡Ah, Dios, eso! ¡Ay, Dios! ¡Aig ahora! ¡Aigら! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Oh,ijá! ¡No lo reprenzamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se sube para arriba acá, es decir, no sé, no sé, no sé. ¡Gracias! Esta es la luz que hay. Esta es la luz que hay. ¡Gracias! 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 Bueno, mientras, mientras, vea la nube ahí para tomar más de ceba. ¡Gracias! No te souhaite, no sé, no sé. No me quiero a pasear al año, tenemos. Vamos a recordar que tengo la certificación de todo y ... una buena fe y es tan bien. ¡Gracias! Todo el país nos levantó un día, no sé porque en sus queridos Rescue Spirit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!